Un artístico que como otros años nos recuerda a uno de los acontecimientos más hermosos que tenemos los cristianos. Aunque se haya extendido a toda la humanidad celebrar la Navidad, pero no cabe duda. No cabe duda que nosotros tenemos una razón más y de peso, que es el nacimiento de Jesucristo. Más allá de lo comercial, de todo lo que se organiza en torno a Navidad, que está la buena noticia del nacimiento de Dios entre nosotros. Precisamente hoy día de la Inmaculada de Nuestra Señora, ¿verdad? Recordamos a esta Madre Buena que tuvo Jesús, que no le pudo ofrecer sino otra cosa, sino aquel pesebre, pero ciertamente todo su corazón, su amor, su atención, su cariño de Madre Buena, junto con San José. Que el Señor bendiga también a este Belén y a aquellas personas que lo han montado, derrame su bendición abundante. Y a la cofradía de la soledad que cada año acoge también en esta Iglesia de la Victoria, pues este momento que nos recuerda el nacimiento del Señor, derrame su bendición abundante. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus hijos. Te pedimos que bendigas y derrame tu bendición abundante sobre este Belén, que recuerda el nacimiento de tu Hijo y por él nos conceda todas las gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a la Madre de Dios con el ángel luz y así también que Nuestra Señora, pues, nos ayude a vivir una Navidad santa. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, preve la palabra con nosotros, ahora y ahora en la muerte a mí. Y aquí la esclava del Señor. Haga servicio en tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, preve la palabra con nosotros, ahora y ahora en la muerte a mí. Y el verbo se hizo carne. Haga servicio en tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, preve la palabra con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Dios que por el oncio del ángel nos ha concedido conocer los mentos de su pasión y de su cruz. Por ello, mucede de nuestro día llegar también a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien.